Rogelina, te escuchamos. Informa policía, subcomisario Alexi en Luzar. Este último fin de semana, en realidad, aquí en esta dirección de zona y teniendo en cuenta el marco operativo que se llevó a cabo a lo largo del fin de semana, eventos futbolísticos, distintos eventos también, esta expo Vivila Termal, obviamente, la que demandó también recursos humanos por parte del personal policial de la provincia, los tres días que se llevaron a cabo el día de ayer, el cierre, obviamente, no se registraron incidencias de grado de mayor magnitud en este evento. El personal policial trabajó los tres días abocados, obviamente, al mismo. En lo rutinario de los procedimientos prevencionales, en este caso, más de 120 personas fueron aprendidas a lo largo del fin de semana, más de 50 motocicletas secuestradas, 5 de ellas que se estaban pedidos de secuestro activo en este caso, posteriormente estaremos ampliando en detalle en este informe. En lo que respecta a los accidentes de tránsito, más de 10 registrados, obviamente, a lo largo del fin de semana y el más particular, más llamativo, en este caso, podría decir, un accidente de tránsito que surge el día sábado en horas de la mañana, a horas 10.30 aproximadamente. Allí, personal policial toma conocimiento que en inmediaciones de calle 38 y 31, barrio Colón, allí un hombre, mayor de edad, se encontraría lesionado el mismo y el segundo participa, aparentemente, había sido un vehículo que se había retirado del lugar. Rápidamente, arriba, los funcionarios policiales, algunos pueden observar una bicicleta, en este caso, un hombre mayor de edad, mismo, es trasladado al nosocomio local, tanto que el segundo partícipe, efectivamente, no se encontraba en el lugar. Posteriormente, este hombre de 60 años, en verdad, se diagnosticaron la fractura de cadera y del suembol de la pierna izquierda. Obviamente, permanece internado allí en dicho nosocomio. En tanto que, gracias al centro de monitoreo y cámaras de seguridad, en este caso, se puede observar imágenes previas al accidente de un vehículo marca Toyota Corolla, el cual habrían observado vecinos, habrían determinado que se trataban Toyota Corolla color blanco y la terminación del dominio, en este caso, esto corroborado, obviamente, por los funcionarios policiales, se determinó exactamente el número de dominio, se determinó también la circulación de vehículos previos, vuelvo a repetir, al accidente de tránsito. Bueno, obviamente, autoridades policiales, en tareas investigativas, intentaron dar con este sujeto. Posteriormente, no, la tarde, el mismo se hizo presente personalmente en inmediaciones de comisaría cuarta, en este caso, 29 años de edad, para este sujeto, a quien luego de consulta en la magistratura se le imputaron, en este caso, las actuaciones correspondientes a lesiones graves en accidentes de tránsito. Continuando con este informe, en lo que respecta a los procedimientos policiales, el día de hoy, en horas de la madrugada, personal de comisaría Quinta, en este caso, procede al formal secuestro de una balanza digital, la cual en manos de un masculino anteriormente había sido abandonada, en este caso, cuando notó la presencia policial. Se trata de establecer, obviamente, la procedencia de estos elementos. En inmediaciones del barrio Puerta del Sol, también el día de hoy, en horas de la madrugada, personal policial en recorrida prevencional procede a la aprehensión de un masculino que, conforme vecinos, trasladaba elementos de dudosa procedencia dentro de una bolsa. Rápidamente, los efectivos policiales presentes ante este sujeto, que intentó darse a la fuga. El mismo, posteriormente, fue aprendido, 38 años de edad, este sujeto puesto a disposición de la justicia. Y en el interior de esta bolsa se encontraba un taladro, una amoladora, marca maquita la misma, también varios rollos y de cables, 10 metros y 5 metros también. Por otra parte, todo esto, obviamente, se trata de establecer, también, la procedencia de estos elementos. Un tubo de gas de 10 kilogramos también fue secuestrado, formalmente secuestrado, es de zona centro, en este caso, calle 12 y 19, más, respectivamente, allí, un masculino transportaba el mismo, quien, obviamente, fue sorprendido por los funcionarios policiales, intentó darse a la fuga en primera instancia, sorprendido, obviamente, por los mismos, y se trata, también, de establecer la procedencia de este elemento. En cuanto a las motocicletas recuperadas, que hemos mencionado, dos de estas, una, a mano del personal de la comisión de la tercera, que había sido sustraída el día de ayer en la madrugada, desde el interior de un domicilio, posteriormente, recuperada por los funcionarios policiales, motomel, 110 centímetros cúbicos, en un sector de pastizal que se hallaba abandonada, en tanto que la segunda motocicleta tiene que ver con esta, que había sido sustraída, tiempo hasta ya, a una joven en inmediaciones de avenida 33, lo que incluso se habían viralizado, videos que habían ingresado unos instantes, una motocicleta marca Rouser, bajar 100, 200, perdón, centímetros cúbicos, color amarilla con negras, la misma, bueno, personal de la división de investigación, en este caso, tomó conocimiento en tareas investigativas, obviamente, que la misma estaba intentando ser comercializada, en inmediaciones de la localidad de Abia, que rápidamente se constituyeron al lugar de la misma, había sido comercializada, teniendo los datos, de quien había sido el comprador, en este caso, arribaron a este domicilio, mantuvieron entrevistas con un joven de 26 años de edad, el mismo, quien hizo entrega de este robado, afín de evitar inconvenientes legales manifestando que, lo había adquirido también el mismo, pero desconocedamente a esta persona. Esta moto fue formalmente restituida, conforme lo ordenado por la magistratura, en este caso, a su propietaria, que había realizado el escrito, en tiempo y forma, y, posteriormente, se prosiguen las actuaciones, obviamente, afines de poder rezar con el supuesto autor de este hecho. En lo que respecta a las rutas, el tránsito se haya liberado y se agraman los operativos para estos días venideros de la semana. ¿Existe, comisario, un caso en el comité policial, o una agresión? El personal policial toma conocimiento sobre el ingreso, al nuestro conde local, obviamente, la división unidad hospitalaria, en este caso, toma conocimiento del ingreso de este joven de 24 años de edad, quien, luego de ser examinado, al mismo le diagnostican una herida de arma blanca y, como diagnóstico, también, hemistórax del lado izquierdo, hemotórax del lado derecho, y permanece con asistencia respiratoria mecánica por el momento. Es la única información con la mi cuenta personal policial, en este caso, respecto a los pormenores o a los detalles que coincidieron dentro del Servicio Penitenciario, y, obviamente, se desconocen. También una denuncia en una guardería aquí en nuestra ciudad, donde se han colocado agresiones a menores. Bueno, en realidad, de hecho, se viraliza el día de ayer, en distintos medios, obviamente, en redes sociales, en distintas aplicaciones, como CERC-Caibú, en este caso. Bueno, el día de ayer se obtiene exposición, en realidad, por parte de la directora de este jardín maternal, ubicado en calle 14, entre 9 y 11, allí, la misma en esta exposición, hace constar que dichos videos fueron viralizados. Menciona también ella, que recibió varios mensajes de WhatsApp, en el cual le habían informado que hay imágenes que se relacionaban, obviamente, con su institución. Ante ello, ella realiza esta exposición, manifestando, dejando constancia de que había otorgado esos videos solamente a dos personas, o a dos padres, en realidad, de alumnos correspondientes a esa institución, y deja constancia, y hace constar de eso, de esto, obviamente, estos videos viralizados, mencionando esto solamente a fin de dejar constancia. Posteriormente, el personal policial, no más, obviamente, en tareas investigativas respecto a lo acontecido, observando, obviamente, los videos, se registra allí una denuncia realizada en la División Violencia, Familia y de Género, ya en fecha 9 del 13 del mes anterior, ya más de un mes aproximadamente, en la cual allí sí, la madre manifiesta algunos hechos que habían ocurrido, acusando, en este caso, a una de las docentes, obviamente, contra sus dos hijos de cinco años de edad, que ya hace tiempo, obviamente, el año 2021, manifiesta que ya concurrían allí a este jardín, obviamente, ya habían mantenido que ella venía anotando, pero, bueno, no le daban mucha importancia, y posteriormente notaban que por allí tenía algunas marcas. En ese entonces, en ese escrito, cuando se manifestó para realizar examen médicos correspondientes a los menores, la misma se negó a realizar exámenes médicos a los mismos, y fue elevada la magistratura correspondiente, por parte de la División de Violencia Familiar y de Género, esto, a la magistratura intervigente, donde mandaron este expediente a consideración. Obviamente, lo que había dispuesto en su entonces la magistratura, y, obviamente, el día de ayer fue que se viralizan estos hechos, básicamente, todo en tareas investigativas por lo pronto. ¿Qué información hay acerca de un menor de edad que recibió descarga eléctrica en un club? Bueno, no seguí el hecho en cuestión, pero sí estuve a cargo, o estuve como jefe de turno, en realidad, desempleando funciones, y esto ocurrió en inmediaciones de cancha del Club El Grano. Si mal no recuerdo, el día sábado en horas de la tarde, en el cual había ingresado al nosoconio menor con establecciones por electrocusión, aparentemente habría recibido una descarga allí, desconozco el lugar con precisión, tampoco se recibió escrito alguno al respecto hasta el momento, así que desconozco los pormenores o los detalles, en realidad, de cómo surgió el hecho, pero sí, él mismo habría sido lesionado por una descarga alegría, pero se encuentra, obviamente, fuera de peligro. No, gracias a usted. Muy bien, Gustavo, hasta allí. Muy bien. Por el policial, el brindado, por el tipo de misal, y a Alexis del Luzas. Bueno, ¿pudo recuperar la joven la motocicleta que fue robada allá por Avenida 33? No sé, ¿hace cuánto tiempo? Bueno, buenísimo que la haya podido recuperar cuando fue comercializada en la localidad de Vieteray. Así que esa es una buena noticia para muchas como esta persona que pagan motocicleta, que la sacan y la van pagando de a poco, y que te la roben, la verdad que te complican la vida y te complican el bolsillo. Así que buenísima la información para estas personas que pueden recuperar la motocicleta. Yo por el momento, la mía, no sé nada. Así que ojalá algún día aparezca, no sé, sin guardabarros, una sola rueda, sin manubrio, no sé cómo va a aparecer. Bueno, Jorgelina, gracias. A ustedes también, muchas gracias. Bueno, 14 minutos.